Ya se asoma en el horizonte la temporada 2019 y en febrero la tercera edición del Nachos Bike. Gerardo, en febrero Marcos Juárez, Nachos Bike, recibe a toda la gran familia del ciclismo rural. ¿Cómo son las características de ese circuito? Sí, la verdad que estamos a la expectativa de seguir creciendo con esa carrera, que sea una carrera para todos los ciclistas que la pongan en su calendario. Va a ser un circuito rápido, más rápido creo que el del año pasado. El año pasado tuvimos, perdón, este año, tuvimos un par de sectores medio estrabados. Este año es un circuito de 30 kilómetros y bueno, las categorías competitivas, lo que es máster, van a dar dos vueltas. Las promocionales van a dar una sola vuelta. Pero les digo que va a ser un circuito muy rápido, se va a hacer un buen promedio de velocidades. ¿Algo de una característica distintiva, algo para destacar de las competencias que ustedes van a organizar con relación a la tarjeta, me decías? Mirá, tenemos la premiación al ganador de la general, de caballero y de damas, que se va a llevar la Copa Challenger, que la pone tarjeta Marcos Juárez. Así que eso también es un incentivo más para cada ciclista, para que dejen todo en esa gran carrera. Muy bien, muchísimas gracias Gerardo. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, felicitarlos a ustedes por toda la maneja que le dan a lo que es el ciclismo, a todo el deporte. La verdad que de parte nuestra estamos muy contentos por todo lo que hacen y bueno, creo que en conjunto vamos a esperar un 2019 con muchas expectativas. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz, para camiones y buses. Integral Mercedes, avenida Jomejusto 3765, e-commerce www.integralmercedes.com.ar ZONE DPMX La creación del dispositivo que se ve en la pantalla tardó unos 6 años. Los desarrolladores de ZONE DPMX tuvieron que crear un velocímetro que fuera cómodo de llevar, compacto, fiable y también asequible. El dispositivo final es el primer velocímetro del mundo que se puede conectar a una persona, no a una bicicleta. El dispositivo consta de dos partes conectadas entre sí. El sensor superior está fijado en la parte superior de la zapatilla del ciclista y mide la cadencia, el número de vueltas del pedal por minuto. El inferior está fijado a la suela de la zapatilla y es un sensor calibrado cuya función es medir la fuerza al pisar el pedal. Así, el dispositivo mide la velocidad de rotación de los pedales y la fuerza de presión, y luego transfiere los datos recibidos a la bicicleta si está equipada con un ordenador para bicicleta. Una de las características destacables del dispositivo es su pequeño peso, de solo 44 gramos, que permite al ciclista no sentirlo en la pierna. Además, el Sound de PMX es resistente al agua y capaz de funcionar en un amplio rango de temperaturas, de menos 10 grados Celsius a más 60 grados. Después de la recarga puede funcionar durante unas 15 horas. Hay dos versiones del dispositivo, Sound de PMX Single se fija a la zapatilla izquierda y Sound de PMX Dual a ambas. El costo del primero es de unos 450 dólares, el segundo cuesta 900 dólares. ¡Viví la adrenalina con Nachos Bike! Abrimos aquí el clásico de entrepedales, la sección que todos están esperando, el calendario de carreras de la provincia de Córdoba. Atención a la fecha reprogramada del circuito en la ciudad de Tancacha, carrera nocturna, circuito callejero de 2.000 metros. Recuerden ustedes que fue la carrera que se suspendió por lluvia y entonces ahora ha sido reprogramada para el día 8 de diciembre. Un clásico del calendario cordobés de carreras, el Rally Tanti, Cosquín Tanti, será la edición número 14. Está prevista para el día 2 y 3 de febrero de 2019. ¿Y por qué en dos días? Esto es porque el día sábado 2 se ha incorporado a la crono escalada, una escalada importante de 7 kilómetros. En esta edición número 14 llega entonces la crono escalada prevista para el día sábado 2 de febrero de 2019. Y el 3 de febrero la tradicional Rally Tanti, Cosquín Tanti. El Rally 50 kilómetros para todas las categorías. Atención, no hay categoría promocional en esta edición número 14 de Rally Tanti, Cosquín Tanti. Organiza Mirta Franzoy. Y desde el sur de la provincia, más precisamente desde la ciudad de Marcos Juárez, nos informan que llega la tercera edición del Gran Premio Nachos Bike, 17 de febrero de 2019. ¿Te estás preparando? ¡Sí! ¡Estamos listos! Tercer Gran Premio Nachos Bike, 17 de febrero de 2019. También en febrero, pero el día 24, se viene el cuarto Rally Bike San José de la Dormida, solo para valientes. Fundación 162 Aniversario de San José de la Dormida. Competencia para 22 categorías, 77 kilómetros para las competitivas, 42 kilómetros para las promocionales. Cuarto Rally Bike San José de la Dormida, 24 de febrero de 2019. 14 de abril de 2019, Tierras del Uritorco, MTB. Esto es, en Capilla del Monte. Recorrerán San Marcos, Sierras, Charbonnier y se regresa a Capilla del Monte. 14 de abril de 2019, Tierras del Uritorco, MTB. Por ahora solamente los anunciamos, luego vamos a ir detallando cada una de estas reuniones. Este es el calendario 2019, el Mega. Y después, no digas que no te avisamos con tiempo. El día 9 de marzo, Ascenso al Julio César. El 28 de abril, Vuelta a las Calles, en Nono. El 16 de junio, Segunda Edición de Santa Carrera, Cura Brochero. El 25 de agosto, Desafío Mina Clavero, Altautina. El 22 de septiembre, Tercera Vuelta a Nono, Las Calles. El 20 de octubre, Megadescenso, Giulio Césare. El 1 de diciembre, Alta Carrera, en Pampa de Achala. Este es el calendario 2019 del Mega. Arribamos así al final de una nueva edición de Entrepedales. Muchísimas gracias por compartir con nosotros nuestro trabajo. Vamos a volver el próximo martes a partir de las 20 y 30 por la pantalla de Show Sport. En radio, no te olvides, los viernes a las 16 y 30, los sábados a las 10 de la mañana. Y en las redes sociales, bueno, en cualquier momento. Gracias por seguir viendo Entrepedales.